Mi nombre es Alejandra Gutiérrez Valdizán, soy de Guatemala, soy periodista y mi trabajo, mi lucha o en lo que yo me enfoco es en informar, en tratar de informar, de narrar, de explicar lo que sucede especialmente en mi país. En Guatemala siempre se ha partido desde hace muchos años la idea de que está el bueno y el malo, el blanco y el negro y entonces también me interesa contar esas otras facetas, esas otras voces que no se han escuchado. Yo diría que en este momento lo que más resalta es una lucha encarnizada contra la impunidad. Guatemala se ha convertido en una especie de laboratorio, en esa lucha contra la impunidad, contra la corrupción, empieza un intento por mover ese sistema y esas estructuras que unos sigan privilegiados sobre otros y en este momento es esa lucha ciudadana, una lucha por organizaciones sociales, una lucha incluso de comunidad internacional empujando contra mafias inquistadas, contra crimen organizado e incluso contra grandes empresarios tradicionales que les interesa que todo siga como sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!